Juego amigos, tenemos el especial World Smallest para todos ustedes en Toys in the Box, estos juegos, juguetes y coleccionables. ¡Comenzamos! Y juego amigos, pues vengan para acá. Yo sé que están muy a gusto viendo qué hay por la tienda, pero vengan, vengan porque les traigo un chisme, esote muy grande. Porque aquí en Toys in the Box, pues tienen esta línea hermosa que es World's Smallest, que es la versión mini de muchos juegos, juguetes, que teníamos algunos, unos más de los 70s, 80s y un poquito de los 90s. Pero en versión mini, 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 como podemos ver aquí, este era el juego de basquetbol, que dice en producción, era como el Game Boy de los 70s. Entonces, pues es un juego electrónico y funciona, de Metal Electronics, entonces funciona totalmente. No lo podemos probar porque pues está muy bonito en su empaque, pero también está en la versión de Baseball, que está increíble. Y pues bueno, no solo viene eso. Vamos a, ahorita les muestro este que tiene una función muy bonita. Vienen todos estos que, recuerdan, adentro venía como una plastita, una pasta, con la cual podrías, podías jugar, darle toda la forma y regresarla a su huevito y quedaba intacta. Entonces tenía colores muy bonitos, está el rojo y el azul, que son como los más característicos. El Silly Putty. Y vean, aquí abajito viene un poquito de cómo se jugaba con él antes y está bonito. Trae un código QR para que lo activen y vamos con el cubo Rubik, que está precioso. Vean nada más, o sea, si para algunos de nosotros armar el tamaño real es algo muy complejo, esto no sé si lo pueda lograr de verdad. Pero es una cosa preciosa, tiene todos los detalles e igual, aquí atrás viene el cómo hacerlo, cómo jugarle, las posibilidades. Recuerden, el chiste es deshacer todas las caras de los colores y rehacerlas. Entonces, y que quede todo bien, pues es una misión muy, muy compleja que muy pocos pueden y muy, muy bien aplaudido. Y pues bueno, viene Hot Wheels, que no podemos dejarlo fuera. O sea, esto es una joya. Vienen diferentes coches, viene el Purple Passion de 1990. Y vean, o sea, tiene todos los colores, está muy bien detallado. La llanta no es estampita, o sea, la llanta sí viene con el rim pintado y todo, vean. Aquí atrás viene cómo es el empaque y viene toda la colección. Está increíble y dice Real Mini Dicast, de metal mini real. Entonces, vamos con este, que es el Fast Fish del 2008. Está bonito, está súper lindo. Vamos a darle su visto bueno. ¡Wow! Estoy fascinada si Hot Wheels en tamaño real, en escala real. Tiene muchos detalles. Entonces, qué bonito que se respeten los detalles en estos. Entonces, igual, viene por atrás la colección completa. Y tenemos, vean, vamos a mostrar este, que es el Custom Oro del 2008. Igual, lo mismo, el empaque por atrás, como se abre. Y vean, aquí está un Hot Wheels tamaño real. La comparación, o sea, esto es de lo más hermoso del mundo para todos los fanáticos. Lo mini se está haciendo muy, muy importante, muy popular en estos días. Entonces, tener esa... Esto lo jugaron muchos, el original. Entonces, tener la versión para llevar a todos lados, por así decirlo, o para tener en tu colección, es una joya que todos los coleccionistas atesoran y agradecemos con todo el corazón. Y, pues, vamos a terminar este video con esta chulada, que es un arcade. Así, tal cual salió el arcade. Ahora lo tenemos en versión mini de Miss Pac-Man. Que es una hermosura. Porque hasta el diseño, el arte es igual. Entonces, es hermoso. Una Tiny Arcade. Ahorita está en modo demo, pero sí funciona. Es totalmente funcional. Entonces, vean. ¡Es hermoso! De verdad. Y esto, les repito, lo pueden jugar totalmente como cuando salió el arcade. Y, pues, todos lo podían jugar. Y, pues, bueno, vean nada más todo lo que tienen para ustedes. Aquí en Toys in the Box tenemos estos Injustice 2 Superman. Está padrísimo. Vamos a ponerlo a este lado para que lo vean. Y aquí tenemos a Superman. ¿Qué tienen de especial? Ah, Batman, perdón. ¿Qué tienen de especial estos? Son de metal. Entonces, pesan. O sea, sí tienen un peso real. Y están padrísimos. Vean los detalles. Vamos a acercarles un poquito a Superman. Los detalles están padrísimos. Del traje. La tela sí es... La capa sí es de tela, perdón. La tela sí es de capa. Tiene todos los detalles muy bien pintados. Muy bien marcados. Y, pues, esta es la cosa. Que cuando es metal, pues, se nota mucho algún error. Y están impecables. Están preciosos. E igual son de Mattel. Son del multiverso de DC. Y, pues, es lo que pueden encontrar. Parte de lo que pueden encontrar de Mattel. Y de estos personajes increíbles de DC. Aquí en Toys in the Box. En Miguel Hidalgo, número 9. En la zona de Coyoacán. Aquí en la Ciudad de México. Para que vengan. Hay sistema de apartado. Hay pago con tarjeta. Pago con efectivo. Y, pues, bueno. Pueden encontrar la pieza faltante de su colección. Que sabemos. Garantizamos. Pueden salir contentos de esta tienda. Porque está increíble. Así que ya los han jugado, amigos. Yo me despido. Soy Marisol. Nos vemos a la próxima. Recuerden, estamos en Toys in the Box. Estos juegos, juguetes y coleccionables. Nos vemos a la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!